Las aventuras de Super Oa. Misión Sunnyland. Un día cualquiera amanece en Sunnyland. Los niños y las niñas vamos al cole. La señora Flory va a su trabajo. Ella es la encargada de la biblioteca. Lucas pasea con su bebé por el parque. Por cierto, el parque cada día está más bonito. Los jardineros hacen un gran trabajo. ¡Y allí está Super Oa! ¡Allí! ¿Veis su capa? Está sobrevolando Sunnyland. Para comprobar que todo funciona bien. Super Oa nos ayuda a que entre todos construyamos una ciudad más bonita y divertida. Con muchos servicios. Mecánic, Kelly y Businetta son sus amigos inseparables, comprometidos por el bien de la ciudad. Ellos colaboran con Super Oa para reunir el esfuerzo de todos los ciudadanos. Los Martínez, la señora Flory, mis papás Lucas... Y todos los que vivimos en Sunnyland ponemos algo de nuestra parte para que la ciudad sea cada día mejor. Bueno, todos, 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 no. Mirar trampas. Ese cobardico malévolo siempre agazapado y queriendo robar el dinero de todos. En una ciudad llena de tramposos como él, todo estaría destrozado, sucio. La vida sería muy aburrida. Pero los días felices de Sunnyland están garantizados por la gestión eficiente de Super Oa. Capaz de recaudar y distribuir el dinero de todos, para que todos disfrutemos de un mundo mejor. ¡Únete a la pandilla de Super Oa y vive tu ciudad! Oa, Organismo Autónomo de Recaudación. Diputación de Badajoz.